Hoy es lunes de Café Info Channel. Te aportamos información valiosa en 90 segundos. ¡Comenzamos! Un nuevo Tesla llegará en junio de 2025 y podría costar 25 mil dólares, unos 429 mil pesos, confirmó Elon Musk, fundador de la compañía. Mis dispositivos GNP cumplió un año en el mercado. El instrumento de GNP Seguros atiende el hecho de que los dispositivos electrónicos que cuentan con una póliza de seguro en México es probablemente menor al 10%. Protege a Taylor Swift podría convertirse en un movimiento que frene la distribución de imágenes explícitas generadas con IA que atentan contra las mujeres. Estados Unidos autorizó la comercialización y uso clínico de Dermasensor, un dispositivo que detecta diferentes tipos de cáncer de piel mediante un algoritmo de inteligencia artificial. RG Media LLC distribuirá los productos de la compañía mexicana LEDEC en la región de América Latina y el Caribe, lo que le permitirá expandir su presencia en mercados clave. Vamos por una gran semana. Consulta la información completa en infochannel.info. Mañana te esperamos con gusto.